Hola Rebeca, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Buenos días para todos. Continúa lloviznando aquí en la ciudad de Córdoba y en algunos lugares lloviendo en forma torrencial por momentos, al igual que en el interior de la provincia de Córdoba. Nosotros ubicados en el Hospital de Niños de nuestra ciudad, tratando de ver el estado de salud de esta bebita de tan solo dos meses que lamentablemente fue protagonista de ella, estando en un incendio quedó. Y bueno, la situación la vamos a corroborar con Adrián Fonseca, que es el subdirector del hospital. Adrián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están las nenas, doctor? Bueno, el de esta bebé continúa grave, este es un cuadro grave, por supuesto, que está en terapia intensiva, está con asistencia respiratoria mecánica, pero hemos logrado estabilizarlo. Ahora, por supuesto que son pocas horas, nosotros consideramos que son pocas horas desde que ingresó hasta ahora, para saber si la estabilidad va a continuar en el tiempo. Así que, pero bueno, está con parámetros bajos, respirador, así que estamos bastante tranquilos. Entonces, en el transcurso de la mañana, lo que vamos a hacer es llevarla al quirófano para hacer un estudio, que es ver las vías respiratorias por dentro, para ver si hay mucho hollín que viene por el tubo, está intubada, que viene por el tubo, entonces con esto hacemos un lavado de las vías respiratorias y vemos si hay alguna quemadura o cuán grave es lo que tiene por dentro. Pero hay que aclarar que, afortunadamente, no presenta quemaduras en el bebé, no presenta externas en la piel, no presenta quemaduras. La gravedad de todo esto es que inhaló demasiado hollín y sus valores de dióxido de carbono en la sangre eran muy altos y eso es lo que cuesta estabilizar. ¿Y eso a través de las drogas que usted va a poner para tratar de sacarlo? Exactamente, nosotros lo que hacemos ahora es sostener, ayudar a las vías respiratorias a que se recuperen, ver que su pulmón se limpia lo más rápido posible para poder, de eso va a depender la estabilización. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Doctor Adrián Fonseca, el subdirector del Hospital de Niños y ojalá, obviamente, que cada día que nos toque venir, tengamos una leve mejoría o mucha, obviamente, para la bebé. Rebeca, usted en los estudios. Aprovechemos, Ariel, por favor, un segundo, ya que estás ahí, para preguntarle al doctor si ellos han activado todo para el tema de reforzar la vacunación antizarampionosa a vida cuenta de los 18 casos que hay en el país. Sí, querido. ¿Rebeca? Sí, dime. ¿Rebeca? Doctor, ¿puede ponerse si Rebeca le quiere hacer una consulta? Rebeca le puede consultar. ¿Cómo no? Doctor, buen día, ¿cómo le va? Aprovechando la instancia de que nuestro compañero está allí, le quería preguntar si ustedes han tenido algún caso nuevo de sarampión y si en casos de grupos de riesgo, chiquitos de riesgo, están incentivando el tema de que se refuerce la vacunación antizarampionosa. Así es, así es. Eso estamos tratando con el Ministerio para reforzar la vacuna, para que hagan refuerzos. No hemos tenido brote aquí en el hospital, pero al saber que hay un brote a nivel... Esto empezó en Buenos Aires. Entonces, nosotros estamos tomando todas las precauciones y todas las medidas para que se refuerce la vacunación y para el tratamiento en caso de que cuando vengan los niños con un posible sarampión o con sarampión directamente, el aislamiento de esos niños para que se propague lo menos posible esta enfermedad. O sea que están preparados. Están preparados para esa posibilidad. Así es, así es. Apenas se conocieron los casos en Buenos Aires, nosotros ya empezamos a prepararnos en el hospital y en el resto de los hospitales de acá de Córdoba. De acuerdo. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. Gracias a usted. Adiós. Hasta luego.